No hay manera de explicar lo que siento hoy por ti Si en mis brazos tú no estás, me empiezo a perder Sin las sombras yo estoy, no me dejes caer Mis días para ti, la noche la tomaré Pienso que contigo no hay mejor lugar en el que estar Solo quería comprobar lo que siento En la fiesta todas las chicas se ven muy bien Pero solo hay una en mi mente La de ti, la de ti, la de ti 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 No quiero estar si no estás tú En medio de tanta gente te empiezo a fantasear Y la música ruidosa en tu voz se transforma Lindas chicas en la fiesta visten pa' impresionar Solo el pensamiento hace que de ti yo me vuelven a morar Aunque pienso que contigo no hay mejor lugar en el que estar Solo quería comprobar lo que siento En la fiesta todas las chicas se ven muy bien Pero solo hay una en mi mente No, 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 no No quiero estar si no estás tú La noche se empieza, embellece Un momento ideal No dejo de pensar, si pronto tú no estás Empiezo a divagar la redade Pienso que contigo no hay mejor lugar en el que estar Solo quería comprobar lo que siento En la fiesta todas las chicas se ven muy bien Pero solo hay una en mi mente No quiero estar si no estás tú Quiero estar si no estás tú